este 16 de abril se cumple un año del terremoto que afectó a la costa ecuatoriana. La Fiscalía de Napo realizó un homenaje a la delegación que acudió al auxilio de nuestros hermanos de la costa. Este 11 de abril se firmaron varios convenios en pro de la educación de nuestra provincia. Mediante ruido de prensa se informó sobre la agenda que varias instituciones cumplirán en este feriado. Estas y más noticias en la entrega de su informativo telediario.